En este vídeo, quiero compartir una opinión en la que quizás estarás de acuerdo, o quizás no. Estoy totalmente seguro de que Andrés Manuel López Obrador, no va a cambiar a México y no logrará de ninguna forma la cuarta transformación que pretende alcanzar. Quizás te preguntes por qué pienso esto, la razón es de lo más simple. ¿Es verdad que una sola persona puede cambiar al mundo, y ejemplos existen varios en la historia universal? ¿Es verdad que una sola persona puede tener el poder suficiente para motivar, e inspirar a millones de personas a dar un cambio en sí mismos, o incluso, para que toda una nación piense y actúe tal como lo quieran algunos? López Obrador difícilmente pienso que logrará cambiar a México si primero, México mismo no lo ayuda a él, y es que él ha estado consciente de esto, por ello, ha pedido ayuda varias veces para llevar a cabo su proyecto de nación. Estoy convencido que si como mexicanos, desde hoy no hacemos un compromiso, pero no tanto con López Obrador, sino con nosotros mismos por ser mejores ciudadanos, México no cambiará, no importa quien ocupe la silla presidencial. Estoy convencido que con pequeñas acciones como, preferir comprar productos hechos en México, respetar las leyes y ser cordiales con los demás, y todas esas cosas que por simple lógica harían de nuestra comunidad, ciudad y país un lugar mejor, cambiarían poderosamente nuestra realidad, y con ello incluso, superar el proyecto de nación de López Obrador. Mi opinión no es a favor ni en contra de ninguna corriente política, es a favor de México, y sin duda hoy ya ha comenzado un nuevo periodo que para millones, trae esperanza, pero la esperanza es un arma de doble filo, esperanza quiere decir, esperar. Por favor, no esperes a que López Obrador te resolverá a ti y a 120 millones de mexicanos, todos tus problemas sin hacer nada de tu parte. Ese ha sido en mi opinión, uno de los peores daños que le hemos hecho a nuestro país y a su historia en las últimas décadas. Casi se me pasaba algo muy importante y que casi ningún mexicano sabe. Tú con tus impuestos que pagas, le estás dando su sueldo a tu alcalde, al gobernador, al presidente, y a todos los servidores públicos que no entiendo por qué tratas como si fueran tus jefes, e incluso, como si fueran emperadores supremos. Ellos son tus empleados, y eso no quiere decir tampoco que sean inferiores a ti a pesar de que tú mismo los ves mirando hacia arriba. Pero si no empiezas ya por interesarte sobre qué están haciendo ellos con tu dinero, amigo, dudo que tenga algún sentido el que te quejes sobre por qué las cosas no han cambiado. Esto te hace cómplice y parte del problema. Recuerda el dicho, al ojo del amo engorda el marrano. Mete las manos a tus bolsas y sé consciente de que lo que hay en ellas, es gracias a lo que haces, o no has querido empezar a hacer. Espero que este breve mensaje pueda inspirarte, y si ha sido así, te invito a compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal, publico contenido sumamente interesante. Suscríbete al canal, publico contenido sumamente interesante.